¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos de su clase de Bioquímica de Alimentos. Vamos a continuar con la lección Búsquedas de Artículos Científicos Utilizando Operadores Boleanos y vamos a hacer un primer ejercicio. Vamos entonces a Google Académico. Muy bien, estamos en Google Académico y que este fue el primer paso, seleccionar la base de datos electrónica, aunque tú puedes seleccionar otras como Elsevier, Springer, PubMed, la que tú gustes. Los pasos son muy similares. Lo siguiente es que ya tenemos una lista de palabras clave. En los artículos de investigación se ponen palabras clave, que son palabras que nos ayudan a obtener con más rapidez también la búsqueda de esos artículos. Nosotros pues tenemos que pensar en las palabras clave de acuerdo al tema de interés. En esta ocasión, nuestro ejemplo estará sobre la composición química de los alimentos. Entonces voy a utilizar como una palabra clave la que ya te había comentado, que son las papas, y la voy a escribir en inglés. Entonces escribo la primer palabra clave en inglés y luego escribo el operador boleano de intersección, que es end. Ahora voy a escribir la palabra de composición química. La voy a entrecomillar para que me busque la palabra completa como una frase, junta, no por separado. Bueno, y lo bueno es que los buscadores como Google Académico y otros nos ponen ya las palabras, digamos, pronosticando qué es lo que queremos escribir y ya no tenemos que teclear tanto. Bueno, ya nada más lo voy a entrecomillar y vamos a ver qué nos da. Bueno, son muchos resultados y entonces, como son demasiados resultados, lo que tendremos que hacer a continuación es empezar a delimitar la búsqueda o limitar la búsqueda. Y estas son dos tips que te voy a aconsejar. Podemos delimitar por año utilizando, en este caso, esta sección que está aquí. Ahorita ha buscado en cualquier momento. Ahora yo le puedo decir que busque en el año actual o darle un rango de años. Le voy a dar aquí donde está intervalo específico y aquí donde se pone el rango de años. Yo le voy a dar a cinco años y estaríamos tecleando en cinco años y buscar. Y entonces se reduce mucho la cantidad de documentos. Bien, la otra es que yo empiece a limitar por el título. Fíjate cómo aquí ya hay un documento que tiene las dos palabras que a mí me interesan. Y entonces es muy posible que yo ya pueda acceder a este artículo. Y los artículos a los que puedo acceder son los que tienen este enlace aquí a la derecha. Están disponibles. Entonces ya puedes acceder a uno de estos. Aunque antes de acceder a este primer artículo, que ya está cumpliendo con lo que yo estoy buscando, este, vamos a delimitar por el título. Vamos a aprender eso. ¿Por dónde nos vamos a delimitar por título? En estas tres rayitas. Le damos un clic aquí y luego nos vamos a búsqueda avanzada. Y en búsqueda avanzada le vamos a decir que busque con todas las palabras. Y en todas estas palabras puede ser aquí. Y voy a subir esta palabra clave acá. Le voy a dar el espacio. Lo voy a entrecomillar. Y ahora le voy a decir que me busque en el título del artículo. Que me delimite a eso. Entonces fíjate cómo hay 17.000 resultados. Vamos a ver si es que hay artículos que tienen estas palabras en su título. Vamos a ver hacia dónde nos lleva. 34 resultados. Eso sí lo podemos revisar. Y entonces seguimos teniendo el documento de hace un momento en primer lugar. Porque aquí están también ordenados por relevancia. Tú puedes ordenar por relevancia o puedes ordenar por fecha. Y estos por relevancia, pues posiblemente estén relacionados con esta parte que les aquí dice citado por 43. Es decir, ya hay otros 43 documentos que están citando a su vez este artículo. Les interesó lo que estos autores aportaron con su investigación en este artículo. Y esa es la importancia de los artículos de investigación que se publican. Que todas las personas en el mundo los pueden acceder, los pueden leer. Y si es importante para ellos la información de los resultados que estos autores están publicando, pues a su vez hacen sus análisis y discusiones contra sus propios resultados. Y los van escribiendo en sus propios documentos. Que es lo mismo que tú vas a hacer cuando hagas tus reportes, por ejemplo, del laboratorio. O cuando hagas los análisis y comparaciones de las tareas que tú vas a presentar. Bueno, entonces vamos a explorar. Primero vamos a explorar en esta parte este artículo como un ejemplo. Puedo entrar por aquí o puedo entrar por este lado. Vamos a entrar por aquí. Dice que está en HTML. Lo que quiere decir que mira qué interesante. Me está llevando el enlace al PUDMED, que es otra base de datos electrónica. Es la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos que está enfocada a la salud. Y también es gratuita la búsqueda. Y entonces aquí en este documento me está dando el resumen del documento y me está presentando, mira qué interesante, de manera completa en HTML lo que es el documento. Voy a verificar a continuación que este documento sea un artículo de investigación. Y lo puedo ver por aquí en esta parte, así desplegado en HTML. ¿Y qué le voy a buscar? Los artículos de investigación tienen tres partes importantes que los distinguen. Vamos a ver si tiene introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Esos son los artículos de investigación. Vamos a ver por acá buscando el PDF. Aquí ya tenemos el PDF, fíjate, que entonces ya lo puedo descargar también y lo puedo tener guardado en mi computadora si este documento me es útil. Y seguramente sí, si yo estoy buscando información relacionada con la composición química de la papa. Bueno, en este caso, este documento de investigación, vamos a ver sus partes, vamos a revisarlo, que sea un artículo de investigación. Y acá dice arriba, artículo original. Entonces, si es un artículo de investigación, lo voy a corroborar. Está publicado en este journal, que aquí está su nombre, y aquí me da los datos del journal. Los datos, en este caso en particular, de este artículo, que sería este número que estoy señalando aquí, es el volumen. Este es el número de fascículo, el que está entre paréntesis. Luego siguen dos puntos y estos números que estoy señalando aquí son las páginas que corresponden a este artículo. Y este que está aquí, DOI, es la clave en particular única internacional para este artículo. Así es que si copio esta clave y la pongo en otro buscador en general, me va a llevar otra vez solo a este artículo. Y esas son de las cuestiones que uno va aprendiendo poco a poco. Luego tenemos, pues, el título del artículo. Tenemos los autores. Y en ocasiones, por acá más abajo, tenemos las instituciones de procedencia de estos autores. Entonces, te invito a estar explorando los artículos en esta parte de la presentación. Luego tenemos, entonces, aquí está el resumen que me presenta en pocas palabras de qué se trata esta investigación, cuál es su objetivo, cómo lo hicieron y qué resultados principales obtuvieron. Pero ahora lo que queremos corroborar es que efectivamente sea un artículo de investigación. Y, en efecto, aquí tenemos la introducción, cumple con esta primera parte, que es la introducción. Y, en la introducción, los autores nos van dando una serie de argumentos que nos están indicando la importancia de hacer esta investigación, de tal manera que está redactado de lo general a lo particular. Y, al final de la introducción de los artículos de investigación, encontramos el objetivo, la declaración de su objetivo. Ellos dicen aquí, el objetivo de este estudio es, y ya uno puede leer a qué se va a dedicar, especialmente este artículo. Luego tenemos la siguiente sección, mira, materiales y métodos. Y en materiales y métodos, pues, lo que encontramos es, por ejemplo, la descripción del alimento que se está utilizando para esta investigación y una serie de técnicas o análisis que se le aplicaron precisamente para cumplir con este objetivo que ellos están indicando de investigación. Y siempre, al final, o casi siempre, al final de materiales y métodos, encontramos los análisis estadísticos. Como esto es un tema que nos interesa sobre la composición química de los alimentos, podemos encontrar aquí entre las técnicas, pues, esto que tiene que ver con el análisis de la papa. Y aquí dice, bueno, pues, cuánto se examinó o cuánto se hizo de cantidades de la papa. Y también nos dice que utilizaron los tipos de métodos, que en este caso son métodos estándar, por eso no vienen tan desglosados. Pero nos dan esta cita. Esta cita que está aquí es muy importante, la A o AC. En este caso, pues, es un manual de técnicas donde están estos métodos estándar para poder examinar las partes, componentes de los alimentos que están por aquí. Dice que trabajaron con pulpa de papa y que ellos pudieron hacer un análisis de humedad, de cenizas, de proteína total, de lípidos totales, de azúcares totales, de fibras y de almidón. Y entonces, no las desglosan porque como son técnicas muy conocidas, ya no es necesario desglosarlas. Ya es del conocimiento internacional, de los investigadores, de los técnicos de alimentos, de los ingenieros en alimentos, de los licenciados en tecnología de alimentos. Y entonces, con respecto a estos análisis que se hicieron, pues, vamos a buscar la otra sección importante, que son resultados y discusión. Y podemos ver, entonces, que en resultados y discusión podemos tener tablas, gráficas, fotografías, y esto es con lo que se respaldan los resultados, además de los textos que describen a cada una de estas partes componentes. Pues, podemos ver aquí tabla 1, que habla ya de la composición química de estas papas y podemos revisar, entonces, qué es lo que ellos están reportando. Entonces, aquí están reportando las partes componentes para diferentes variedades de papa y aquí podemos, entonces, observar qué cantidades se encontraron. Y, bueno, entonces, luego vamos a ver, más abajo, qué es lo que estos autores nos están proporcionando. Pues, alguna serie de análisis estadísticos. Por eso es muy importante aprender también de la biostadística y del diseño experimental. Y, para terminar, este artículo nos presenta su conclusión y nos presenta todas sus referencias en algún formato particular que pide esta editorial que se llama Springer. Entonces, ya podemos ver que, efectivamente, este es un artículo de investigación porque contiene estas partes componentes de todos los artículos de investigación que son, en este caso, la introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Son las partes componentes principales de un artículo de investigación original. Y, entonces, lo que yo hago ahora, a continuación, te paso este tip. Yo hago una copia del título y veo que de qué año es. Es 2017 y, entonces, voy a proceder a descargar porque es el que me interesa. Y, entonces, escribo el año y luego hago una copia aquí del título hasta donde llegue y lo grabo. Así ya tengo, entonces, dice que no. Por si le mente haya dos puntos, efectivamente, aquí están. Cuando hay dos puntos, no nos deja grabar. Simplemente se los borramos y ya podemos guardar. Y ya tengo, entonces, rescatado este documento en mi computadora. ¿Qué tal? Entonces, este es el primer ejercicio que te invito a realizar. Y ya sabes, si tienes duda de cómo hacer la búsqueda de tus artículos de investigación en bases de datos electrónicas, puedes contactarme a laura.gasos.edu.mx. ¡Hasta luego!